¡Señorita Suisi! ¡¿Qué pasa, Arta?! El vídeo definitivo, el vídeo que todo el mundo estaba esperando ¡Qué locura, qué locura, Arta! En este vídeo vamos a abrir una caja misteriosa que le enviamos en el anterior vídeo a la señorita Suisi directamente a su casa Ahí está la caja, ahí está Este es un escondito, así que toda esta gente, son 10 suscriptores que han puesto vuestro ID abajo en los comentarios ¡Tenéis dos minutos para esconderos todo el mundo ya! Lo interesante de este vídeo estará al final Ya que este escondite se sitúa en el espacio donde tenéis un montado de escondites secretos Además, aquí no hay gravedad, así que podréis saltar como canguros, mafia rusa Y además, por cada ronda que la señorita Suisi gane con su equipo Va a poder abrir la caja secreta que le enviamos en el anterior vídeo Así que tenéis 30 segundos y el ruso mafioso va por vosotros Señorita Suisi, ¿todo tu equipo escondido? ¡Todo mi equipo escondido, Arta! Finalmente tengo 10 minutos a partir de ya para encontrar absolutamente todo el mundo Usted desea muchísima suerte y que abras la caja Y bueno, quizás te encontres una pequeña sorpresita Vale, Arta Pero que no sé nada raro porque si no me voy a rayar ¡Ay! Se me olvidó de decirte, señorita Suisi El que más personas de los dos encuentre, gana la partida Vale, vale Yo creo que no me vas a encontrar, ¿eh? Y además, señorita Suisi, por cada persona que encontremos se nos va a añadir un minuto al temporizador Vale, vale, Arta Lo tendré en cuenta La zona de los ingenieros, chicos La zona de los putos ingenieros, ¿estoy escuchando a una persona aquí? ¡Ah! ¡Un arbusto! Que yo no sé disparar con el teclado Yo no sé disparar con el teclado Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Si no te meto un escopetazo como una hostia ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! 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 Quería interrogarlo, no quería matarlo de una, tío Bueno, pues señorita Suisi Eh... Tengo un minuto extra Yo creo que no vas a encontrar a más nadie porque mi equipo es el mejor O sea, yo te digo que estoy en la zona de los ingenieros No sé de dónde vas a estar tú Pero como te encuentres de las primeras Te lo juro que me voy a reír en tu cara Eh... Me he escondido... Mmm... Brutal Es que no me vas a encontrar No, te digo yo a ti, señorita Suisi Que yo soy el mejor en los escondites A mí no se me escapa nadie Bueno, 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 Arta Tampoco te emociones Que ya se verá, ya se verá Tranquila, tranquila Que cuando aparezca mi escopetazo en tu cabeza Ya, ya, ya me llorarás Ya me llorarás Porque acabo de encontrar a otra persona Quieto Amiguito Diego Vienes ahora mismo 20 segundos Para encontrarme a una persona Te lo juro que te reviento la cabeza ¿Me encuentras a alguien, Diego? ¿O te mato? ¿Qué tienes que no? Hala, Diego ¡Estoy harta! ¡Ha matado mi compañero en mi cara! ¡No puede ser! Una persona aquí, ¿no? Está aquí Está aquí Está aquí, está aquí Estoy en frente de mí, chavales Hay gente aquí Hay gente aquí, chicos Estoy escuchando Estoy escuchando Estoy escuchando No me ven, no me ven Está aquí Tengo mucho miedo Señorita Suisi ¿Dónde estás? No sé, no sé ¿Tú sabrás? Yo estoy escuchando a una persona Por una zona de contenedores O algo así Que se está moviendo Todo el puto rato Ah, pues no lo sé No tengo ni idea Los estáis escuchando Los estáis escuchando Mafia rusa Están aquí, chicos Están aquí Están aquí abajo 100% La mafia rusa Que es la mejor Escondiéndose, tío Literalmente He encontrado a dos personas A nadie más No me lo creo No me lo creo No me lo creo Cabroncito Que te he pillado Amigo, no te escondas Ha venido el asesino Ha venido el puto asesino Ha venido el puto asesino Señor Gael Tienes 20 segundos Para encontrarme a una persona O decirme dónde está Porque si no Te pulo la cabeza Gael No me hagas perder Ni un segundo de tiempo Tienes 10 segundos Se ha ido con un chaval Está haciendo trampas Voy a coger a prisioneros No me lo creo 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 Gael, yo muchas gracias Pero mira Te voy a decir Adiós a ti Y adiós Y adiós a ti, Damián Porque literalmente Tengo otros dos minutos Tengo cuatro minutos extra Para buscar a gente Esto es increíble Me quedan dos minutos 20 segundos Necesito saber Qué está haciendo La señorita suicia Ahora mismo Hola Tú Estás escuchando Que estoy repartiendo Escopedazos Sigo atando lejos Pues a lo mejor Pronto van a acabar En tu boca Capitan Waters ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué malo es! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Habató los tres! Amiguito mío Mira Me puedes decir Dónde está la señorita suisi ¿Vale? Tienes 40 segundos Si me lo dices Tu equipo va a perder Pero en cambio Si no me lo dices Tu cabeza va a volar ¿Me mato? Sí ¿Te quieres sacrificar Por el equipo? Sí Todo el mundo ha suscrito Por este hombre Que es un maldito crack Creo que harta se ha ido Señorita suisi Señorita suisi Tengo 8 minutitos más Para buscar Mira Me voy a poner De tiempo 5 minutos No 8 minutos Porque digo yo Es que esto sería un poco de No hacer trampas Pero Como que Demasiada humillación ¿No señorita suisi? A ver Hay que admitir Que te he visto Unas cuantas veces ya ¿Eh? Señorita suisi ¿Te pasa harta? Simplemente te digo Que me queda 1 minuto 58 Tengo un secreto Que no le he confesado A la gente Que está viendo El video Y te digo Que la única De tu equipo Es tú la que queda Que no la última ¿Eh? Harta Y no te falta La décima Así que busca Busca Tranquila Yo tengo una baza Debajo de la manga Que a lo mejor No te la esperas ¿Cómo? Chavales Lo que la señorita suisi No sabe Y lo que vosotros No sabéis Es que sé Perfectamente ¿Dónde está? Yo perfectamente sé Que está En esta sala O en ese agujero O en este agujero Y seguramente Ella estará diciendo Tu tío Que el harta Ahora mismo Está disparando Le queda un minuto Casi harta Chavales Un minuto Un minuto Le queda Y falto yo En mi equipo Chavales Esto en partidas Mías Chicos No está en este agujero Tiene que estar en el otro Si no está ahí Es el mayor fail De la historia De mi canal Pero tiene que estar ahí 100% 100% No De hecho Mil millones Es por quien Señorita Suisi Hola Ha llegado a tu fin No No me lo quiero No me lo quiero chicos Que no está aquí Que no está aquí No me lo quiero Señorita Suisi Eres una tramposa No me lo quiero No me lo quiero No me lo quiero No El mayor fail De mi maldito canal Señorita Suisi Puedes abrir la caja Vale chavales Tenemos aquí La caja Ábrela Venga Ábrela Tío Que la gente está esperando Hombre Tres Uno Ya ¿Qué hay dentro de la caja? Pero que hay otra caja Tío Harta Que hay otra caja Ha sido trolleado Vamos a la siguiente ronda Harta Me toca a mí Voy a buscaros a vosotros Mafia rusa a correr Venid conmigo Tenemos dos minutos Venid Todo el mundo detrás Ahora todo el mundo Chicos Saltar dentro de este cubo Bueno Mafia rusa Está aquí Acabo de empezar ¿Qué importa? Vale Tienes diez minutos Tengo ni idea ¿De dónde estáis? Por favor Que nadie se mueva Que nadie baile Que nadie haga absolutamente nada Porque chicos Si nos descubren a uno Nos descubren a todos Y como la señorita Suisi gane Y vea lo que hay en la caja Seguramente me metas cuatro puñetazos Vale Vale Vamos a subir Por aquí arriba Verde Escucho paso chavales Escucho paso No bailes No bailes No bailes ¿Dónde están? Me quedan ocho minutos Y yo también he matado A nadie Tío No puede ser Cuidado que está aquí arriba Chicos No me lo creo No me lo creo Como sal de aquí Están aquí Tío Los escucho Vamos a quizá Hacer una Una cosa Bastante rara Salir todo el mundo Salir todo el mundo Salir uno por uno Uno por uno Uno por uno Por favor Chill Y quedaros aquí Quietos Todo el mundo agachado Y siguiéndome Rápido Sin hacer ruido Sin hacer ruido Chicos Sin hacer ruido Sin hacer ruido Si arriba Es que arriba Tampoco 1 2 3 1 2 3 Copiando radio Copiando radio 1 2 3 Vale Me tiros todo el mundo En esa cápsula Me tiros todo el mundo En esa cápsula Señorita Suisi Al mando Ahora mismo La que estamos liando La mafia rosa No es normal Pero donde está Y no se encuentra Ahora mismo Si muere uno Morimos todos Vale chicos Atención todo el mundo La señorita Suisi Está rondando Las inmediaciones Capital Border Estaba aquí Si Brille Otra vez También estaba aquí Así que cuidado Que yo creo Que va a poder Entrar por esta puerta Así que lo que vamos Hacer en un minuto Cuando toque Tres minutos Del timbre Vamos a salir De aquí Me estoy rayando Me quedan 4 minutos Y 30 segundos Un minuto Para la misión Chicos Correr No puede ser Correr Vale Vale Meteros donde podáis Meteros donde podáis Meteros donde podáis Amigos Métete ahí Métete ahí Vale Acabo de salvar A toda la mafia rusa Señorita Suisi Que ha pasado Pues que había mucha gente En un sitio Encerrada En las cápsulas Yo solamente te digo Que he salvado A los soldados De la mafia rusa Que he podido Pero muerto Otro soldado Caído en batalla Si entra a esta habitación Estamos muertos Así que yo como capitán Vengo a salvar A la mafia rusa Entonces está por aquí Al lado Amigos está viniendo Amigos está viniendo Creo que están aquí Chavales ¡Muy! ¿Quién podáis soldados? Yo ya no puedo Matar a nadie ¡Vamos! ¡He matado harta! ¡No! Yo luchaba por mis soldados Puedes abrir la segunda caja Mira como hay adentro Como hay otra caja bro No hay otra caja Yo te digo que hay una sorpresa ¿Cómo? ¿Hay cartón? ¿Harta? ¿Y qué hay dentro del cartón? No hay nada ¿Qué es esto? Sí, sí, sí ¿Pone de parte de harta? Hacemos la siguiente ronda Esto tiene que ser súper rápido Literalmente Un minuto Para esconderos vosotros Tu equipo Y abres la última caja ¿Qué te parece el trato? Me parece correcto Un minuto para esconderos ¡Vamos, chavales! ¡Venir, venir, venir, venir! Señorita Suisi ¿Estás escondida ya? Eh, bueno Sí, más o menos Sí, porque quedan Literalmente 15 segundos Para que la gente vea Lo que hay dentro De lo que has enseñado ¡Venir, chavales! ¡Venir, venir, venir! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Voy a por vosotros! Ahora es una ronda Súper rápida Súper en la apagosa ¿Vamos a dar una vuelta por aquí? ¿No, chavales? Qué locura, ¿no? Hostia, yo nunca he visto esto Están arriba, tío Están arriba No me creo que lo he visto A tomar por culo Acá de matar a alguien Harta a alguien Señorita Suisi ¿Qué pasa? Creo que sé dónde estáis, ¿eh? Eh, ¿dónde estamos? Creo que están aquí arriba, chicos Creo que están aquí arriba ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Está tierno! ¡Correr, correr, correr! ¡Vámonos, vamos! ¡Señorita Suisi, te he pillado! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí ¿Están arriba? ¿Siguen arriba? ¿Siguen arriba? Él se ha creído que he bajado Pero no, no, no No he bajado ¡Pero, pero! La siguiente Suisi está bajando otra vez Estás aquí, baby ¡Está ahí, chavales! ¡No me ven, no me ven! ¡No, están ahí! ¡Que casi me da! ¡No! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡No, no, no! ¡Ríndete! ¡Quieta, quieta! O te reviento la cabeza O me dices ¿Dónde hay una persona ahora mismo? O te juro que te vuelo en la cabeza ¿De qué no sé dónde está la gente? ¿Dónde está aparecido? O alguien viene ahora mismo Donde está disparando O le vuelo en la cabeza A vuestra líder ¡No le mates! ¡Esto ha sido una maldita trampa! ¡Vaya, señor! ¡Ganamos la ronda! Pero aún así, mira Voy a ser buena gente Y voy a dejar que la gente del video Vea lo que hay dentro De esa pequeñita caja ¡Muñadita Suisi! ¡Ábrela! ¡Es todo tuya! ¡Pone! De parte de harta O sea, vaya letra de mierda que tienes ¿Eh, harta? ¡Venga, venga, crack! ¡Ábrela! Que la gente está esperando Ansiosamente este momento ¡Vale! ¡La tierra viene muerta! ¿Uni iPhone harta? ¡Lo que hay dentro de la caja Lo sabréis en el siguiente video!